Bueno, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿quién habla? Edgar Iván Pérez de la Cruz, Edgar, Juan Pérez de la Cruz, ¿qué edad tienes Edgar? Nueve años, adelante, dinos, ¿para qué nos llamas Edgar? Edgar, vengo a dedicar la canción de la Feria de las Flores para mi papá, que es su cumpleaños y cumple 56. ¿Y cómo se llama tu papá? Edgar Luis Pérez García. Ah, igual que tú se llama. Ajá. Bueno, ¿qué le vas a decir Edgar? Edgar, que desea un buen cumpleaños, que se ya pase bien, que Dios lo bendiga, y que también esté muy feliz. ¡Qué bonita felicitación Edgar! Iván Pérez de la Cruz, le vamos a cantar lo que tú pides Iván. Ok, gracias. Buenos días. ¿Cuál? Edgar, y Edgar, para Edgar, Iván, le canta Carlos, el Tamagotchi, González. La Feria de las Flores. Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí viene, porque viene, a la Feria de las Flores. No hay cerro que se me empine, ni cuacón que se me atore. En mi caballo retinto, he venido de muy lejos, y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos. A través de la montaña, pa' venir a ver las flores, aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero. Y curo que dé robarla, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada, en el muerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver, a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿De papel, o de cera, o de otro material? No, reales, reales, porque, pues, aparte de que se ven más bonitas, a veces también huelen más bonito, porque las otras no huelen a veces. Aunque hubo un tiempo que vendieron flores artificiales con aroma, se pusieron de moda, pero duró un poquito eso. Yo siento que la gente no. Luce diferente un lugar a donde encuentres... Flores, el amigo del que hablábamos hace un momento, siempre me decía... Ten flores en tu casa. Yo le regalaba flores, y él me decía, siempre decía... Ten flores en tu casa, un hogar sin flores no es un hogar, no es una casa. Pierdes de esencia, y aparte de los protocolos para regalar flores, tenía una serie de normas y reglas sobre el regalo de flores hacia una dama. El tipo, la cantidad, y todo el protocolo de un caballero. Pero en la casa decía, siempre tengan flores, libros y cuadros, te darán una belleza en tu hogar, como las plantas de vida. Hay mercados donde no hay flores, a mí me extraña, que tienen todo, 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 mercados en donde puedes encontrar de pe a pa. Pero los mercados modernos, esos grandes monstruos, no tienen flores. ¿Cuáles? ¿Sí? Sí, las tiendas nuevas departamentales tienen ahora un refrigeradorcito, como donde tienen las cremas y las leches y todo. Pero con flores. ¿Serio? Sí, y unos ramitos. ¿A quién más ha visto eso? Tienen una sección y muchos de esos los tienen justo en la entrada, porque le da una vista especial al lugar. Y tienen eso, ya sea por ramos, tienen macetitas, y tienen también artificiales. Pero son centros comerciales. No, no, naturales. Naturales también. Lo que sí que no, todas las tiendas, aunque pertenezcan a la misma cadena, no siempre distribuyen lo mismo. Entonces sí son raras las que tienen flores naturales. Pero pues siempre es mejor en el puestito que está en la esquina, que además salen mucho más económicas. Hay un ramito a veces cien pesos, como cuatro o cinco rosas y sacan ahí si están muy caras, ¿no? Y se mueren más rápido. Sí, bueno, no sé, pero sí. Yo creo que perden mucho, porque precisamente eso es lo que pasa. La flor va perdiendo viveza y tienen que desecharla. Buenos días, ¿cómo se llama? Fíjate que en la casa, por la casa de ustedes, baja una cadena, pero vende rosas de invernadero. Y son súper más espinasas y con muchísimas hojas. Pero yo no me había notado que te hacen tu ramo, pero el chico le quita los pétalos como que los más feitos. Y llega una señora y le dice, ¿me puede vender sus pétalos? Y yo le pregunté a la señora como para qué los quería y me dijo ella que tiene nieta nueva y que les hace sus baños de rosas con los pétalos de rosas. Te venden los pétalos, tú vas a las florerías o a Jamaica y te venden una bolsota de pétalos. Y hay gente que los tiene en la casa, en el baño, porque huelen los puros pétalos sin la flor. Generan un aroma interesante o hasta para cocinar. Sí, pero esos son especiales y se piden así y son muy costosas. Te llegan a dar una sola rosa, por ejemplo, 50 pesos, porque no tiene ningún pesticida, ningún químico. Contrario a estos que son de uso de ornato. Esos para comer y sí tienen un sabor tan delicioso, pero necesitas un bonche para hacer una crema, una salsa de rosas, sale cara. Oye, hay un lugar donde venden la nieve de pétalos de rosa y es riquísima. Y hasta el colorcito, rosita clarito, como que lo hacen con los pétalos de la rosa, color claro. Hace muchos, algún tiempo, las flores se le pidieron para hacer un asalto a un banco. Por allá en los 80 más o menos. Fue muy sonado ese atraco. En Navidad, un 24 de diciembre, 23 creo que era de diciembre, era gerenta la señora del banco, ¿no? Entonces hicieron su plan de asaltar el... ¿Cómo lo iban a hacer para que les abrían después de cerrar el banco? No me cuelgues, ¿eh? Ah, pues tú llevas tu ramo de flores y dices que es para la gerenta que se lo mandan de felicidad desde la Navidad, ¿no? Un ramo muy bonito, precioso, ¿no? Lo arreglaron bien, su cajita y todo. Y tocan, llegan al banco y tocan. Le dicen, no, pues traemos este. Es que venía rápido. Vengo a la florería y miren la tarjeta para la gerente, todo nombre bien completo. No, es que ya cerramos, pero déjeme ver al gerente, voy a ver. Nada más ábrame tantito y yo se lo entrego a usted y se lo pasa, ¿no? Ahorita va el policía a ver al gerente. No, no, pues sí, a ver. Ah, sí, nada más ábrele tantito que quepa el ramo y ya usted lo recibe y que se va a ir el señor. Le abre el policía y mete el ramo a esta persona y por abajo llevaba la pistola. Entonces tira el ramo y saca la pistola y dice, ya no cerró la puerta, se metieron. Ese ramo fue muy sonado, un ramo que sirvió para eso.